Este es el villano de Flash en el trailer, pero nadie se dio cuenta. Y lo de nadie se dio cuenta ya saben que es una exageración, porque ya saben, capaz alguien se dio cuenta de este detalle en India, pero yo jamás vi ese video. Pero bueno, no importa, lo que importa es que sí, vamos a contestar a la pregunta. ¿Quién carajos es el villano de la película de Flash? Porque como saben, el otro día por la Super Bowl tuvimos el primer avance oficial de esta película, que si bien nos reveló muchos vistazos y grandes partes de la película, haciendo especial énfasis en sus cameos multiversales, la verdad es que no revelaron mucho del villano. Porque sí, es verdad que tuvimos un primer vistazo al General Zod, el cual parece que en esta ocasión no se enfrentará a Superman, sino a la propia Supergirl. ¿Pero ahora el General Zod va a ser el gran villano de la película? ¿Van a repetir villano en la última película del DCU? Pues la verdad es que sí y a la vez no. Ya que el General Zod, sí, es verdad, está volviendo y está siendo interpretado por Michael Shannon. O sea, que les quede claro, no es material reutilizado Man of Steel. Contrataron al actor de vuelta y también a Fahora de Man of Steel para grabar nuevas escenas. Pero bueno, el General Zod básicamente está haciendo el mismo plan que Man of Steel. Porque a ver, todavía no tenemos claro si el bebé Kal-El sigue vivo o si Superman en verdad jamás llegó a la Tierra. Pero por X motivo el General Zod está en la Tierra para terraformarla y volver a poblar Krypton pero en la Tierra. Ya saben, el único objetivo que tiene el General Zod pero se va a tener que enfrentar a Supergirl en esta ocasión. Ahora la pregunta es, ¿él va a ser el único villano? Pues no gente, porque hay otro villano y sí, es un villano velocista. Y necesito que me presten mucha atención porque es un poco complicado de explicar. Y si bien me voy a estar basando en información que vimos en el trailer, También me voy a estar basando en alguna que otra cosa que salió en las filtraciones. Porque si esta película está tan filtrada como Spider-Man No Way Home, así que no finjamos demencia. Nosotros en la película sabemos que vamos a tener unas cuantas versiones de Barry Allen. Siendo una de ellas la que vamos a llamar Barry 1, que es el principal Barry Allen de la película. El que a fin de cuentas es el causante de crear todo este mundo de Flashpoint. A su vez también tenemos este segundo Barry Allen, que es el Barry Allen de 2013, que lo vemos diferenciado con Pelo Largo. Que como principal diferencia es este Barry Allen, además de no tener poderes en un principio. Ya que después tenemos esta escena en la cual se ve que claramente ambos Barrys van a tener poderes. Pero la diferencia es que este Barry sí creció con su madre. O sea, sí, la película mezcla conceptos de viaje en el tiempo. Porque a fin de cuentas ahora estamos en el año 2013. El Barry Allen de Pelo Largo vivió y creció con su madre, por eso por ahora no es Flash. Pero también mezcla conceptos del multiverso como traer de vuelta al Batman de Keaton. O meter ahora a la Supergirl de Sasha a calle. Y alguna que otra sorpresita más que tiene la película. O sea, con la excusa de que Barry viaja por la fuerza, velocidad, pueden meter multiverso, viaja en el tiempo y hasta tu abuela. O sea, puede entrar de todo ahí. Pero bueno, acá hay algo importante. Ya que como les decía antes, los dos Barry Allen van a obtener poderes al final de la película. Dando pie a esta escena en la batalla final que parece ser contra el general Zod y los kreptonianos. En la cual ambos Barrys están haciendo equipo. Uno con el traje clásico de Flash que la verdad me encanta. Y el otro utilizando una versión pintada del traje de Batman de Michael Keaton. O sea, nuestro Barry va a estar usando el traje común, el traje épico de Flash. Mientras que el otro Barry que recién obtuvo sus poderes, o sea, el de Pelo Largo recién obtiene sus poderes. Y por eso es que tiene los rayos azules. Se pone un traje del Batman de Keaton y lo pinta de rojo porque no tiene un traje de velocista. Y sí, también es una excusa para vender más juguetes. Pero bueno, le intento buscar la lógica dentro de la película. Pero ahora, ¿qué pasa si te digo que la batalla final va a ser un poco diferente? Porque sí, en una primera instancia la batalla final va a ser contra el general Zod. Pero esta, si bien va a tener involucrado a Batman, a Supergirl, a los dos Flash y toda la banda. Va a ser una batalla que al final se resuma entre Supergirl y Zod. Parecido a Man of Steel en la cual al principio Superman se enfrentaba contra todos. Pero la batalla al final, por X motivo, se resume en Supergirl versus el general Zod. Y algo me dice que Zod se va a vengar en esta ocasión y le va a hacer la del cuello a Supergirl. O sea, ya saben, la del... Pero bueno, entonces, ¿dónde van a estar los otros Flash? O sea, Batman no sé bien qué va a estar haciendo. Tal vez está muerto tirado en el piso o está llorando por la muerte de sus padres por ahí. O quién sabe, capaz está buscando algún nene uórfano que haya dejado por ahí para transformarlo en Robin. Pero bueno, ¿a todo esto dónde van a estar los dos Barry Allens? Pues bueno, supongo que en un punto van a estar peleando contra el villano de la película. Ya que como están viendo en estas imágenes sacadas del tráiler oficial de la película, vemos el cómo el Barry Allen número 2, o sea, el de pelo largo que utiliza el traje del Batman de Keaton, está corriendo a supervelocidad y pegándole una patada a lo que parece ser el villano de la película. En esta escena no logramos ver al Flash principal, o sea, al Barry número 1, pero me imagino que en esta escena el villano de la película lo golpeó, salió volando y aparece el otro Barry, el Barry 2, digamos, para pegarle al villano. Pero bueno, mejor les muestro una imagen para que entiendan más. Porque si recuerdan esta imagen que se filtró hace unos cuantos meses, ejemplifica perfectamente lo que va a ser la batalla final. El Barry Allen 1 de la línea temporal principal, el Barry Allen 2 de la línea temporal de Keaton, peleando contra este bicho raro que es el villano de la película. Que por cierto, lo que les estoy mostrando ahora es un arte conceptual liberado por la página Flashfield Nudes, la cual es una página que tiene conexión directa con Andy Muschietti y compañía. Por lo cual sí, ese es el vistazo oficial al villano de la película. Que también había salido en su momento una descripción de que el traje ese medio raro que ven, está hecho con tecnología kryptoniana, así que ojito ahí. Y bueno, también tenemos el nombre del villano, que podemos decirle Dark Flash a partir de ahora, que como tal no es una adaptación de ningún cómic. O sea, ya tienen algún video que no sé si lo estaré dejando por acá, pero Dark Flash como tal en los cómics existe, pero en la película están haciendo una amalgama de otros villanos como lo es Black Flash y Future Flash. Y ahora sí, en verdad es cuando necesito que me presten mucha atención, porque si no me prestan atención se van a confundir. Ya que en una primera instancia se había rumoreado que este tipo iba a ser el propio Black Flash. O sea, la muerte de los velocistas en los cómics, pero parece que ahora es algo un poco más complejo. O sea, no te niego que sea Black Flash como tal y que llegue a juzgar a Barry Allen por estar viajando en el tiempo. Sería completamente lógico, ya que a Black Flash en general a la fuerza de velocidad no le gusta que los velocistas cambien la línea temporal. Pero en una de las filtraciones que tuvimos hace un tiempo, y nuevamente alerta de spoiler, se hablaba de que este bicharraco feo es en verdad interpretado por el propio Ezra Miller, ya que es una versión futura del Flash de la tierra del Batman de Quito. Creando esta, esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna. Ya sé, tu cabeza está explotando, lo sé. Y decir que no tengo una pizarra si no te explicaría todo como el Dr. Emmett Brown. Pero todo se resume en Savitar, ya que seguramente recuerden al villano Savitar de la serie de CW y acá es un concepto bastante parecido. Porque si bien, como les decía, este Barry Allen no es el malvado, no es el villano de la película, según una de las últimas filtraciones que tuvimos, que la verdad son muy verídicas, ya que todo lo que pasa en esa filtración, los invito a ver el video, se comprueba en el trailer, concuerdan en que el villano es una versión futura del segundo Barry Allen. O del primero, no sé, ya estoy mareado. Pero bueno, no importan los detalles. Es una versión del futuro de Barry, que tras intentar salvar a su madre múltiples veces y no soportar la idea de vivir sin ella, termina enloqueciendo y perdiéndose en la fuerza de velocidad. E imagino que la excusa que van a poner para explicar el por qué se ve tan hecho mierda es porque van a decir que viajar en el tiempo afecta a las personas, que la fuerza de velocidad no está hecha para romper la línea temporal y que de tanto cambiar el curso de la historia ahora está completamente demacrado de la cara. Ok, ni yo me entendí, pero ¿sabe lo que quise decir? ¿Tiene lógica? Sí, ¿por qué no? O sea, es todo ficticio, gente. Ciencia ficción en su puro estado. Pero bueno, por eso les decía que esta imagen me parece bastante importante para explicarles en general cómo es que va a ser la batalla final. Y personalmente creo que van a morirse la gran mayoría. O sea, dudo mucho que Supergirl pueda ganarle a S.O.D., ya que recordemos que al propio Superman se le hizo bastante complicado ganarle a S.O.D., ya que la única ventaja que tenía Clark sobre S.O.D., que les recuerdo que el general S.O.D. es un líder militar completamente entrenado, pero bueno, así todo Clark se las arregló para ganarles, porque justamente Superman había estado toda su vida practicando cómo utilizar sus poderes. Mientras que ahora Supergirl y el general S.O.D. llevan prácticamente el mismo tiempo adaptándose a la luz del sol y al ambiente terrestre y sus superpoderes. De hecho ya lo dije un par de veces y es que creo que este es el primer momento en su vida en el que Supergirl utiliza su visión de calor, por lo cual veo a S.O.D. con todas las de ganar. Mientras que por otro lado tenemos al Batman de Keto, aunque tal vez la palme durante la película. Aunque es Batman, seguramente no muera, simplemente digan que se durmió un tiempo. Y bueno, en el quilombo, como este universo total va a ser reseteado, el mundo tal vez explota, se van todos al carajo, es Ramírez rompe Hawái de vuelta, y no importa porque la batalla final tal vez la hacen adentro de la fuerza de velocidad, se cagan bien a palos, tenemos un montón de referencias al Batman de Christian Bale, al Superman de Christopher Reeve, al Flash de Grant Gustin, se dan bien a madrazos puros como se debe, deduzco que van a vencer al villano, uno de los dos barriales en que sobra se va a desvanecer de la historia, y bueno, nuestro barri principal imagino que volverá a su universo, o terminará el universo del Batman de George Clooney. ¿Qué? Pero bueno, eso es tema de otro video, te recomiendo que lo veas. Por favor te pido que le des like, te suscribes, activa la campanita, me veas qué opinás de estas noticias en general, y también te recomiendo que te vayas a ver este otro video, no sé cuál te estoy recomendando, esa es la verdad, pero si lo hice yo, te recomiendo y te aseguro que está muy bueno el video.